A ver qué, o sea, y si no, pues diseñamos algo, ¿va? Que no tengas corazón Eh, ok, mira, vamos Me cuesta tanto Si había subido el... Me alejaste de todo Vamos por partes, vamos por partes Total, ¿cuál es la prisa? Esto se va Y aquí Cualquier cosa Si me dejas ahora Ok, déjame ver Si me dejas ahora Ahora Si me dejas ahora No, vamos a hacerlo igual Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Vamos a ir hasta ahí Vale Ok Estoy un poco Estoy un poco impreciso ahí, pero Vamos a ver de nuevo Nada más hasta ahí Si me dejas... ¿Para qué no bajes? Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me alejas que me hunda Que me hunda en el lodo Fíjate En vez de Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Ok, y luego ya subimos un poquito más Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me alejaste de todo No, mira Y ahora dejas que me hunda en el lodo Que me hunda en el lodo Si me dejas ahora Si me dejas ahora Perdón Sí, está bien así Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Si, muy bien Y ahora dejas que me hunda Que me hunda en el lodo Y ahora dejas Que me hunda en el lodo Y ahora dejas que me hunda Y ahora dejas la misma Que me hunda en el lodo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Ok, eso, mira Ok Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo No le subas en el mes Y ahora dejas que me hunda en el lodo Si me dejas ahora La primera no la tenés todavía Si me dejas Si me dejas ahora Si me dejas ahora Eso Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Vamos a grabar hasta ahí, ¿vale? Venga, Diego. Si me dejas ahora. Voy. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. ¿Por qué? Por el todo. Me alejaste de todo. Eso es después. Si me dejas ahora. ¿Ok? Voy. Si me dejas ahora. Eso. No seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo. Eso. Muy bien. Voy. ¿Qué le? Esto está mal. Y vamos más para atrás. Aquí. Si me dejas. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Era arriba. Era arriba. No seré capaz de volver a sentir. Cierto. Ok. No seré capaz de volver. Es que es lo malo de... No me la sabía y ahora ya que ya me la aprendía. No, pues sí. No seré capaz de volver a sentir. Eso. Eso. Si me dejas ahora. No seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo Y ahora dejas Que me hunda en el lodo Está raro el ya Lo dejas pero Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda Pero sin decirlo Cualquiera de las dos La verdad es que la que quieras está buena Sin problema Sin problema Ah si si Y ahora ¿Puede ser? ¿Te gusta? ¿Lo oímos? Vamos a ver ¿Qué te ocurre? Déjale Uy Bueno Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón ¿Te gusta eso? Déjale Me cuesta tanto creer Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que no tengas corazón Que no tengas corazón Puede ser Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Que no tengas corazón Me cuesta tanto creer Tan solo un eslabón Tan solo un eslabón Tan solo un eslabón Eso me gusta ¿Sí? Ok Entonces Fíjate Del lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que no tengas corazón Que no tengas corazón Eso Me cuesta tanto creer Es un detallito Me cuesta tanto creer No Me cuesta tanto creer Me cuesta tanto creer Que no tengas Que no tengas corazón Que no tengas corazón Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Eso Voy Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Tan solo un eslabón Pero cuidado con la segunda Solo un eslabón Tan solo un eslabón Eso Y en el es Si hay un glissandito Para que suene como Como blue note Que es una nota de paz Tan solo un eslabón Eso Para que suene un poquito blues Y lo bluesero es Como Como tristón ¿Sí? Te da un poquito de tristeza ¿No? Que yo he sido Que yo he sido En tu cadena de amor Tan solo un eslabón Eso ¿Sí? Ok Ok Entonces Te voy a grabar ¿Sale? Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Eso es Eso es Voy Una dosis Tres Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que no tengas corazón Eso Así va bien entonces Exacto Exacto Que no tengas corazón Pero hazme una pequeña pausa Que no tengas corazón ¿Sí? Piensa un poquito Que no tengas corazón ¿No? Pero no es de No Sino nada más de Que no tengas corazón Como marcar un poco más Del corazón Exacto Sí Que yo he sido En tu cadena De bendigos Muchos Más Lo que sea Tan solo un eslabón Eso Híjole Solo un eslabón Y en tu eslabón Quiero que me lo ligues Que Tan solo un eslabón Y en tu escalera Y en tu escalera Un peldaño Fíjate Tengas Corazón Y en tu escalera Un peldaño Al que no le Importa pisar Ni hacer Déjame 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 Porque es que me Quiero Quiero que Por lo menos Y en tu escalera Un eslabón Y en tu escalera Un peldaño Al que no le Que Tengas Quiero que Tengas Quiero que Tengas Y en tu escalera De tu escalera Ok, eso sí lo vamos a repetir. Eso mero. Voy. Me cuesta tanto creer que no... No tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar. Yo cuando estaba chavito, pues yo quería hacer... Acuérdame de algún día platicarte una historia bien importante de este asunto. Maestro, yo quiero ver estos videos también. Sí, hombre, caray. Después lo vamos a ver. Se va con nosotros a la gira ya. Ajá, fácil, fácil, ¿por qué no? Ok, entonces voy a... Está muy duro, es lo único que no me gusta, pero no importa... Está aquí porque no tenemos casos, no. Pero... Y es... Nada más el chiste... Es que no sea y en tu escalera... Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar, ni hacerle daño... Lo que quieras ahí, ¿no? Sí, o sea, yo ahorita lo estoy haciendo así sin feeling, pero... Pero... Pero más que todo marcando las notas, maestro. ¿Qué pasó? Sin feeling para... Para tu grabación, ¿qué pasó? Pues para llevar... Bueno, no importa, no importa. El chiste es que tú... Esto te lo lleves... Nada más para que te acuerdes del... De cómo marcamos todo y así. Exacto. Sí me gustaría... Por lo menos que hicieras la escalera porque no está muy preciso, mira. Ah, bueno. Ah, no. Desde aquí voy a... Agarrar... Me hacerle daño... Estoy... Estoy preso entre las redes de un... Lo que diría mejor. ¿Te late? Ya es que luego hace unos pedacitos, pedacitos, pedacitos... Y se oye... Es raro, pero ya después en el total acaba siendo muy bonito. Ok, voy a entrar desde el que... Tú cántale desde acá, mira. Yo te digo. Perdaño al que no te importa pisar, ni hacerle daño... Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Hasta ahí vamos a hacer ¿Vale? Los dos eres tú Esos eres tú quedan iguales entonces Sí, porque después tenemos otros cuatro Sí, con eso ya jugamos Sí, exactamente Déjame de una vez Que aún me tiene enamorado Cuidado, hay que ser bien preciso ahí, ¿eh? Este es igualito Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado ¿Entramos ahí? ¿Entramos ahí? ¿Eres tú? Me sentamos aquí ¿Y esta fue una de las canciones más amantes también? De José, sí De Camilo no tanto Aunque él la escribió Pero fue mucho más éxito Por lo menos en México con José Mucho más Fue un trancasazo Es decir, fue un gran trancaso Voy Ahí Esa media voz que tienes es tan hermosa Pero Y cuando haces los sobreagudos apoyados De verdad Un día que trabajes eso Vas a sonar bien distinto Así arriba Con la media voz y subiendo A tus sobreagudos apoyados Uf Uf Lo que pasa es que ahora te da miedo Y siempre le sacas Sí Sí, echa para ahí Pero pues, ¿qué pasó? Ok Voy Tienes enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú ¿Vale? ¿Está ahí? Una vez Ok Y esto Como los sobreagudos De qué me sirve la vida De qué me sirve la vida Y se oyen tan bonitos Tan bonitos De verdad Nomás es cosa de que los afiances Sí Más que nada En confianza tuya De técnica Es una confianza tuya Que tienes que tener Y ya Ok Checamos Ahí más que todo Voy con los coros Eres tú Solo tú Una vez Pérame, espérame, espérame ¿Qué? ¿Por qué hubo coro ahí? Esto Iríamos Esto es ¡Ah, qué caray! Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Es lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Pues iba toda. Es que habíamos escuchado que iba nada más a la mitad, pero nos pusieron la otra. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? De hecho, le iba a decir que si se sumaba el otro coro más, que podríamos hacer... Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Sí, sin duda Pero que sea como algo... Ok, me gusta Para que sea como el segundo coro con más intensidad O sea, sí está bien así como... Además que esto está demasiado... Estoy preso entre las redes de un poema ¡Ah! Un chiquito... Preso entre las redes O quizás sí entro en preso, ¿o no? Deja ver... Es que deja ver como que... como entra mejor Y si lo ligamos Para no tener que mandar a hacer Otra edición Estoy preso Entre las redes De un poema Estoy preso Entre las redes De un poema Solo tú Estoy preso Solo tú Estoy preso Entre Solo tú Estoy preso Entre las redes De un poema De un poema De un poema El más antes De un poema Para empezar a cambiar drásticamente el asunto ¿Te late? Pero fíjate, este es igual de largo Estoy preso Entre las redes Estoy preso Estoy preso Entre las redes De un poema De un poema Sí, vamos de nuevo Solo tú Estoy preso Entre las redes Estoy preso Entre las redes De un poema Eso Y así nos va a dar otra melodía Y otro fraseo ¿Ok? Solo tú Estoy preso Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor Vamos a ver si nos ayuda Eso, vamos a ver si nos ayuda eso ¿Sale? Esto se lo voy a pedir Al señor Productor Que nos haga Eres lo mejor A ver Los tresillos Que me haga Este Hits Orquestales Con tresillos Sí, que sea así Pero fíjate ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Solo tú Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Ok, sí, sí, sí Estaría padre, ¿no? Pero sí que hagamos Te late que hagamos un Tum Tragatán No, o sea Eres lo mejor De mi pasado O sea, pero que cae Que se cae la orquesta Sí Eres lo mejor Tragatán De mi pasado Sí Sí, estaría bueno, ¿no? Es que eso le va a dar como el Eres También es una figura Muy, muy usada Desde hace como 40 años ¿No? Pero, pues por lo menos Que una canción De hace 40 años Tenga un Otro de esos elementos ¿No? Sí, sí, me gusta Ok, entonces O me condena Eres lo mejor De mi pasado Ahora, tú no tienes que hacer El de mi Tú no Ok, la orquesta sí Es la que te va a ayudar Te era lo mejor De mi pasado Eso, eso, eso Para que la orquesta sea la que Rom, pam, pam, pam Y tú nada más Haces el tiempo Pero no tienes que hacer el golpe Ok, pa, 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 pa No hagas eso Ok Eres lo mejor De mi pasado No tan fuerte No tan fuerte Pero vamos a hacerlo así Y grabémoslo de una vez Para que no se nos olvide Voy Como eres Solo tú Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena No, no lo eches tanto Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Ok Eso puede ser Eso puede ser Y entonces A lo mejor alargamos la nota Y que entren los coros solos ¿Sí? Sí Ok, entonces vamos A grabarlo Nada más Este preso entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena No lo metas O sea Esos Los tresillos tienen que ser O me condena Sí O me condena Una cosa es cuando hay tiempos Como esto atresillado es Pipa pa pipa A que se haga Estacato O me condena Muy bien Y eso se oye Yo sigo cantando Para este momento No se oye bien O me condena Nada más con ese mismo fraseo Pero no tienes que hacer O me con Sino O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú ¿Sí? ¿Sí me captas la diferencia? Sí, sí, sí Ok, vamos a tener A la orquesta haciendo Haciendo los acentos Tú no tienes que hacerlos igual Ok ¿Vale? Para que se oiga más bonito ¿Sale? Voy Desde el Solo tú Desde el cantamiento Estoy preso en Estoy preso entre las redes De un poema Voy Solo tú Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Ok, puede ser Puede ser Aunque tal vez Me gustaría una figura Un poquitito más actual Fíjate Eres tú Solo tú Está Una vez Creo que si no Déjame Ay, nanita Ay O sea, ¿qué hiciste? Es el solo tú Claro Entonces es aquí Déjame ver Nomás Cómo está de cortado Estoy preso Es que Entraste antes Pero Solo tú Estoy preso Estoy preso Estoy preso Estoy preso Ok También Estábamos un poco pasados Con el Estoy preso Entre Estoy preso Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Y ahí vamos a ver el final Sí Ya le pedí que me hiciera un finalito En vez de un fade Pero Yo creo que podríamos hacer algo diferente Mira Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado No lo hagamos tan arriba Cántame esa primera Cántame esa primera ¿Cómo se siente? Exacto Quién aún me tiene enamorado ¿Otra vez? ¿Ya viste? Quién aún me tiene enamorado No vuelvo Eso ¿Quién aún me tiene enamorado? Eso 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 Mira Me enamorado Regresas a la misma Anterior Eso ¿Quién aún me tiene enamorado? Eso ¿Ok? Es un poquito más movidito El asunto ¿Quién aún me tiene enamorado? Es Enamorado Sí, pero cortito Para que entre el coro Fíjate ¿Tienes claro? Sí Sí Sí, sí Lo podemos hacer largo Sin problema Y te quedas ¿Lo hacemos? No Grabamos eso Y ahí me avisa cuando llegara Ok Me tiene enamorado No me va a servir Y te quedas ¿Ok? ¿Quién aún me tiene enamorado? Estaba yo muy pegadito Aquí Que aún me tiene Mi pasado Eres tú Quién aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cosas así Podemos hacer Y son solo tú Solo tú Sí Respuestas y eso Lo que pasa es que mientras no tengamos el final Lo vamos a estar adivinando Pero bueno Déjame ver Cómo está esto ¿Y cuánto dura ahora? Lo mismo La pista no ha cambiado Es que ahora ya se le sumó ¿Qué? En la otra parte ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál parte? Ah, en la torre ¿Lo tomé a la mitad o qué? Sí Hijo, sí Ay, nanita ¿Qué hice? Ah, aquí está Entonces esto es Dejame ver dónde estamos Dejame ver dónde estamos Vienes enamorando Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Sí Eres tú Eres tú Eres tú Eso Fíjate Fíjate Aquí podría quedar Aquí podría quedar Enamorado Eres tú Eres tú Eres tú Ay, no sé por qué me voy para donde Tú Ahí Eres tú Eres tú Eres tú No, pero no lo alares porque cambia la armonía Eres tú Eres tú Eres tú Vamos a hacer hasta ahí Y después vemos hasta dónde nos Eres tú Eres tú Eres tú Depende del final que nos manden Ya lo montamos mañana Ya pregunté para que me mandan Y al final no sabemos No sabemos cómo va a ser Entonces mejor prefiero esperarme A que lo tengamos Pero si hazme estas dos Aquí Eres tú Eres tú Eres tú No me gusta esa Porque Eres tú Y me callo antes de que baje la 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 armonía ¿Sí? Ok Es que tú Eres tú Eres tú Es la misma nota Por eso no me gusta Eres tú Eres tú Antes, antes, antes de que baje Eres tú Eres tú Depende del final que nos manden Ok Pero Vamos a grabar esas dos Por favor Eres tú Eres tú Eres tú Sin bajar Nada más que cortita Ok Eres tú Voy Cántele Eres tú Eres tú No Eres tú Eres tú Eres tú Eso Está raro el Mira El fraseo tendría que ser esto Eres tú Desde aquí Déjale Ahí Ahora sí Eres tú Eres tú El fraseo de la entrada es el que está raro Mira Eres tú Eres tú Es como jalado Eres tú Sí Exacto Es eso Es jaladito Eres tú Eres tú Eres tú No Me gusta más para el segundo que para el primero Fíjate Eres tú Eres tú Es directo Ay, lo siento Porque se cambia la armonía Eres tú Eres tú Eso Así Con esa Exactamente eso que acabas de hacer Es lo que hay que hacer Bajarlo con expresión Exacto Sí Exacto ¿Vale? ¿Lo grabamos? Eres Eres tú Eres tú Sale Venga Eres tú Eres tú Eres tú Perfecto Ahí está Y ya nomás dejamos los otros dos Eres tú Lo que nos digan del final Y Y esto Ok Chiste Todo el chiste es Este Fíjale Se me hace que Sin ruido No Este La verdad Quitamos este ruido Cuidado Eres tú Poquito de voz Ah, sí Poquito más presente eso Eres tú Eres tú Eres tú Podemos hacer lo que se nos pegue la gana Cuando tengamos el final ¿Te late? Ok, entonces Nada más déjame pedir el Pan, pan, pan Para que de una vez nos lo manden Sí, eso sí me hicimos escuchar Se va a quedar Va a sonar bien Ah Ya Estamos Guardalo No se nos vaya a borrar Ah ¿Qué hizo? Ahí está Ay, chiquitín Ay, chiquitín ¿Por qué se desapareció? No, si me baja la piscina Ay, chiquitín Oye Ok Ahí está Muy bien ¿Contento? Sí Bueno, la escuchamos Este Y en cuanto la Y en cuanto Tengamos Tengamos el A ver El final No, está bien Ahorita le mando esto al productor Para que lo oiga Y para que Ay, ahorita yo lo explico Ok Vete a comer Ay, tal vez tienes una hora rica para comer No te quiste mucho tiempo Son dos y media Hasta las tres y media tienes clase Este ¿Tenemos montaje con usted? Pero vamos bien No No Hasta mañana ¿Tenemos montaje con usted? 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 Gracias.